Unos 2.000 taxis bloquearon durante dos horas el tráfico en el centro de Praga para protestar contra el operador Uber después de que ambas partes no llegaran a un acuerdo el pasado lunes. Los taxistas argumentan que están obligados a tener la correspondiente licencia, mientras Uber trabaja con conductores sin ese requisito, lo que consideran una competencia desleal. Por eso quieren que el gobierno prohíbe el funcionamiento de esta plataforma y otros servicios similares que permiten a conductores sin licencia poner su vehículo a disposición de otros viajeros. Sin embargo, para Uber su servicio, como el de otros de transporte compartido, disminuyen los atascos, mejoran la calidad del aire en las ciudades y reducen el número de plazas de aparcamiento necesarias. La protesta consistió en hacer circular con lentitud por el centro de Praga tandas de 200 vehículos en dos filas, con un intervalo de un cuarto de hora. Para el titular checo de transporte Dantoc, con esta medida los taxistas han tomado a los ciudadanos como rehenes.